¿Quieres comprar monedas para mejorar vuestros tradeos o incluso para haceros equipos espectaculares en esta época en la que nos encontramos? Pues debajo en la descripción os dejaré un link donde vais a poder hacerlo, la atención totalmente en castellano y si aplicáis mi código de descuento, Tobalink, os harán un 5% de descuento. ¡Hola youtubers! Bienvenidos a nuevo a mi canal y aquí estamos además en un nuevo vídeo. Como estáis viendo hoy traigo una táctica personalizada, la primera que hago para el canal. Realmente os recomiendo que vosotros, cada uno de vosotros, tengáis una táctica adecuada a vuestro juego, ya que notaréis la diferencia en el campo y sí que es cierto que mucha gente pasa de esto y a la hora del juego viene con la predeterminada y a veces se piensa que el juego es de una manera y se puede llegar a jugar desde otro punto de vista del FIFA. Yo siempre, siempre, siempre trato de tener todas las tácticas personalizadas, depende del equipo que utilice y esto os digo en el Ultimate Team y para ello necesitamos ir a la dirección del equipo y hoy os voy a enseñar una táctica personalizada muy especial que es la que utilizo para los rápidos y furiosos y es que me está yendo genial, o sea que es el complemento perfecto para vuestros rápidos y furiosos por eso quería compartirla con vosotros. Aquí estamos en el Celta de Vigo, realmente da igual el que editéis y para ello necesitamos que el juego sea bastante rápido, necesitamos que los jugadores se desmarquen lo más rápido posible ya que nosotros aprovechamos la velocidad de los jugadores, sabéis que tenemos delante de los centros y realmente son muy, muy, muy rápidos y como estáis viendo aquí la velocidad nos va a afectar a la hora de jugar y si veis que jugáis una rápida y furiosos y si venía predeterminada pues tendría un 53 de velocidad sería un poco ridículo ya que podemos aprovechar a top la velocidad de nuestros jugadores con 90 de ritmo todos así que vamos a ponerla aquí en 80 y sinceramente vais a notar muchísimo a la hora de jugar esta velocidad porque vais a ver que los jugadores están todo el rato corriendo, corriendo, corriendo como caballo, es impresionante y a la hora de los pases pues yo creo que es bastante menos importante ya que lo nuestro que queremos es hacer contraataques, ir a tope sí que es cierto que es un juego menos bonito pero sí que es un juego bastante efectivo aquí estáis viendo ya el posicionamiento donde vamos a poner organizado porque si no veis que realmente los jugadores si pusiéramos forma libre van un poco más guiados por la máquina y a veces nos hacen cosas arriesgadas como veis ahí el lateral subiría hasta arriba y si realmente nos robaran el balón pues nos podrían coger bastante bien a la contra así que realmente vamos a poner organizado que cada jugador esté en su puesto que cada jugador sepa lo que tiene que hacer y después a partir de ahí empezar a organizar el juego para poder hacer una contra buena bueno y ahora vamos a ir a donde pone oportunidades si veis que nos vuelve a dar la opción de modificar pases pero esta vez es un pase más arriesgado son pases arriesgados cuánto vamos a asumir el riesgo yo aquí lo subiría bastante ya que no tenemos un Xavi o un Iesta como bien sabéis jugamos con delanteros centros en el medio del campo y el atributo de pases de estos jugadores pues no es muy elevado no es un Xavi, no es un Iesta así que vamos a tener que jugar y arriesgar muchos pases perderemos muchísimos pero como suena la flauta y metemos uno pues va a ser bastante peligroso para la defensa de él ahora vamos a ir a centros como estáis viendo lo subo a 80 porque vamos a jugar por las bandas y si que es cierto es un juego bastante cerdo pero es lo que toca al jugar por internet y cuando contraguiris pues os recomiendo que hagáis los más centros posibles después vamos a ir aquí a la frecuencia de tiros aquí os doy la posibilidad de que pongáis vosotros la que queráis ya que si no arriesgáis muchos tiros o tiráis poquito pues pongáis menos si estáis tirando continuamente como tiro yo que arriesgo bastante a tirar de fuera y todo pues os recomiendo que pongáis de 70 para arriba vamos a tocar posicionamiento otra vez nos pone forma libre o organizado en este caso vamos a poner forma libre porque como bien sabéis tenemos delanteros centros en el medio del campo y queremos que se estén alternando seguido de posiciones que por ejemplo en nuestro medio centro no sé yo vinco pues aparezca de repente delantero y aquí si que es del medio del campo para arriba no afecta a la defensa y así que vamos a querer que se muevan continuamente que estén moviéndose que estén desmarcándose y es algo que afectará mucho en el juego veis que ahí los medios del campo pasan arriba el delantero centro pasa para abajo están permutando seguido y es una opción que nosotros podemos tener y la verdad que no es lo mismo que este Xavi delantero centro que yo vinco o Ibarbo que lo tenemos por ahí vamos a la defensa la parte más importante que yo creo que esto en todos en todas las tácticas deberíais de poner presión de los jugadores vamos a poner 20 para que los jugadores se queden atrás y siempre sean como una especie de muro estén siempre atrás y esos pases por arriba el L1 triángulo no nos lo colen seguido porque estamos hartos de que nos metan el L1 triángulos y realmente esto va a hacer que las defensas estén más atrás estén siempre organizadas que cuando vengan al contraataque pues estén los 4 juntitos ahí y realmente se nota mucho en el campo os lo recomiendo de verdad vamos a ir a la agresividad vamos a poner 75 porque esto afecta para cuando no, ahora estáis pensando agresividad 75 que ridículo tal si soy yo el que defiende esto afecta para cuando vamos a defender con 2 defensas uno si lo lleva a estupe el otro lo lleva a la máquina entonces que sea más agresivo que le intente quitar continuamente el balón que no lo deje acercarse al área vamos a ir a la anchura del equipo aquí vamos a poner como unos 50 unos 60 estaría bien estaría bien sobre eso sobre 50 55, 60 queremos que sea un grupo unido que estén todos los jugadores juntitos y que realmente pues que que no estén muy abiertos para evitar los centros evitar ese tipo de cosas y realmente con con 350 y 60 nos irá muy bien y aquí está la opción de la estrategia de la defensa como queréis que reaccionen en el campo nos da la opción de ir acompañándonos como estáis viendo ya las bolitas van acompañando siempre a los delanteros o tenéis la opción del fuera de juego la verdad que en este caso hacer la del fuera de juego es ridículo ya que como bien sabéis pusimos 20 de presión y los defensas van a estar muy atrás entonces el fuera de juego sería ridículo eso sería para una defensa con presión de 50 o de 60 bastante arriba y darle la posibilidad de dejarlos fuera así que vamos a poner cubrir y irán siempre acompañando a los delanteros centros es perfecta esa estrategia nos viene muy bien con ellos ahí atrás y siempre acompañando a los delanteros centros así que bueno ya tenemos nuestra táctica personalizada de rápidos y furiosos y ahora lo único que nos queda es guardarla le dais al cuadrado en los de xbox al botón correspondiente yo la voy a sobreescribir pero vosotros vais a tener que ponerla nuevo o si queréis sobreescribir alguna pues la sobreescribís y ahora os voy a enseñar como llevarla a Ultimate Team que es lo más importante ahí veis que pone tácticas rápidas que es a la hora de estar en el campo poder usar las tácticas que todos los tácticas que nosotros personalizamos pues vamos a ir a esa opción a mí veis que ya me la pone la del Celta pero realmente es porque al sobreescribir la del Real Madrid que tenía pues ya me la pone porque la tenía ahí mismo pero vosotros la vais a tener que poner en cualquier botón que queráis os recomiendo o que pongáis la de arriba la más sencilla yo tengo 4 tácticas personalizadas siempre voy con 4 para depende de cómo va el juego pues voy cambiándolas simplemente con darle a la flecha que queráis le dais a la de arriba a la de abajo a la de izquierda a la derecha o a la que queráis al seleccionar esa pues nos va a poner todas las tácticas disponibles que tenemos y como bien veis la mía pone predeterminado a Celta de Vigo o personalizado a Celta de Vigo cogemos la que hemos personalizado y la ponemos y después si tuvierais otra podéis cambiarla aquí también vais cambiando vais poniéndola que os dé la gana hasta 4 tácticas personalizadas vais a poder llevar al Ultimate Team y yo tengo siempre 4 diferentes para ir jugando por ejemplo juego con mi equipo pues de los jugones del Tiki y Taka pues pongo la del Tiki y Taka juego con los rápidos y furiosos pues pongo la de los rápidos y furiosos pongo la de no sé qué y pongo esa ahora os enseñaré cómo ponerlas en el campo pero ya os digo si queréis saber mis tácticas personalizadas que os recomiendo que tengáis cada una la vuestra si queréis que empiece a compartir las tácticas todas que tengo que son bastante efectivas tengo la de contraataque tengo la de defensa tengo la de toque tengo muchísimas ya os digo tengo una para cada equipo de los que más o menos utilizo y voy poniéndolas y depende cómo vaya el partido pues las voy cambiando es una opción que nos da FIFA y realmente es que os la recomiendo a todos que podéis tener cada uno vuestra táctica seguramente os vaya mucho mejor en el campo realmente os digo de verdad que os va a ir mucho mejor y así que voy a enseñar el ejemplo de cómo ponerlas en el campo bueno y aquí estamos en el campo tanto sea en Ultimate Team como en partidos amistosos vamos a poder seleccionar nuestras tácticas como estáis viendo dándole en la cruceta hacia abajo nos desplegará el menú y ahí vamos a poder darle a la acción de personalizado Celta 1 que es la que nosotros personalizamos y al darle a seleccionar pues nuestro equipo basará el juego en todos los atributos que nosotros seleccionamos así que nada espero que os haya gustado espero que os ayude y que lo apliquéis lo máximo posible a vuestros rápidos y furiosos y como siempre espero vuestros like vuestros comentarios y nos vemos en la próxima chavales